Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a reír el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ajá! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar